Voy a brindar por ti aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido no puedo reprochar que culpa tienes tú si te invadió el olvido Hoy vamos todos a gozar con alegría en el corazón conmigo todos a cantar al ritmo de este reventón felicidades, felicidades que bien la pases y vamos a bailar y mueve la caderita y mueve también los pies y date una vueltecita y olvídate del estrés menea la cinturita y síguela sin parar que no te falte la vida amor y felicidad Música 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 Si te vienen a contar cositas malas de mí manda a todos a volar y diles que yo no fui Música Yo te aseguro que yo no fui son puros cuentos de por ahí tú me tienes que creer a mí yo te lo juro que yo no fui Música 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 Siento 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 Algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Música 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 Música